La banda metálica se volvió viral en redes sociales luego de tocar en su último concierto La Negra Tomasa, mostrando su admiración a Caifanes. Sin duda, la banda levantó muchas expectativas luego de haber tocado en un concierto anterior el tema musical La Chona, por lo que en su último concierto la sorpresa fue La Negra Tomasa, razón por la cual sus fans enloquecieron. La Negra Tomasa, mostrando su admiración a Caifanes. Y tú, ¿qué opinas de este épico cover? Te leemos en los comentarios.